Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Mateo 5.5, el Señor ordena que no debemos inclinarnos delante de las imágenes. No debemos inclinarnos delante de hombres como si fueran dioses. Nos dice la Escritura que cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, se arrodilló delante de él y Pedro lo levantó y le dijo, yo soy un hombre como tú, levántate. Cuando el ángel le mostró a Juan, el discípulo amado, acerca del Apocalipsis, él se arrodilló delante del ángel para adorar. Y el ángel le dijo, no lo hagas porque soy consiervo tuyo y de tus hermanos que guardan la palabra de la profecía de este libro. Adora a Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser, hasta creer en mi Cristo.